Ya con el agua hasta el cuello Ya con el agua hasta el cuello No es muy sencillo pensar Solo analizando opciones Para la muerte esquivar Pues el cartel no perdone Con graves errores no hay más que pactar Tengo el cerebro cansado Pensando, ajustando, que puedo arreglar Yo te recibo el dinero Y te lo entrego limpio desde aquí de Osar El mexicano en Chicago Se le metió a traficar Yo por mi parte hago business Lavando en un table dance El dinero es un problema Y cuando es por millones pa' hacerlo legal Ya involucré a mi familia Y esta doble vida no puedo cambiar Yo te recibo el dinero Y te lo entrego limpio desde aquí de Osar Ya con el agua hasta el cuello Es mi destino final Chau! 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 Chau!